En Chiclana, tras el éxito del festival Chiclana Gonzalero, la Peña Flamenca continúa esta semana con su sábado flamencosa en la Peña y lo vuelve a hacer tomando todas las medidas de seguridad. Desde el Ayuntamiento han informado que se continuará con el distanciamiento e higiene necesarias para la celebración de este tipo de espectáculos. Desde el gobierno local han adelantado que la nueva jornada de flamenco tendrá como protagonistas a Pedro López y José Manuel González Mané, que estarán acompañados a la guitarra por Paquito de Chiclana. Como es habitual en las cidades de la Peña, la encargada de presentar el acto será Pilar Pérez, a las 22 horas en la sede de esta entidad en la calle Luna. La iniciativa Sábados Flamencos en la Peña está organizada por el Ayuntamiento a través de la Delegación de Cultura, con la colaboración de la propia Peña, Radio Chiclana y 8 Chiclana Televisión.